Pues amigos, vamos a continuar porque estamos hablando que el neso de Aldama y el hermano de Sánchez, con Elbas, están en el pueblo que desconfían de los españoles porque cometen ilegalidades. Es que, amigos, es que lo ha dicho el señor Araujo, ¿de dónde sacó el hermano de Sánchez los dos millones de dólares? En las cuentas bancarias. Es que todo suena que ese dinero lo ha conseguido de una mordida, pero no cantando ni haciendo ópera porque es más malo que un grillo sordo. Pero señor Araujo, ¿de dónde ha sacado? Claro, si es que al final esto se une en Elbas, el hermano de Sánchez, Aldama. Si tenía relación con el hermanísimo, ¿no va a tenerla con el hermano y con la mujer? Esto yo creo que, si trazamos todos los casos, ahí tendríamos lo que podremos definir el círculo vicioso. El círculo vicioso sería este, este círculo, Aldama, el tema de Begoña, también con estas empresas de su máster, la universidad, la apropiación del software, el hermano de Sánchez, la cuñada japonesa de Sánchez, que también es otra cosa que nos está hablando últimamente, y ha salido una publicación precisamente en la cual la comisión va a tener que investigar también a la cuñada de Sánchez, o sea, a la pareja de su hermano, y también se están negando a entregar esos documentos en la comisión pertinente. Tenemos el caso Aldama, el caso Coldo, Mascarilla, el caso Hidrocarburos, todo esto, están absolutamente todos interconectados. Por eso digo que es un círculo vicioso, porque esto realmente, cuando me preguntan a mí qué es un círculo vicioso, pues voy a hablar de esta trama de Sánchez, porque es un círculo en el que en el centro de ese círculo está Pedro Sánchez.